Y bueno, les quiero contar que en la familia de Alba Visión pues tenemos también algunos músicos, algunas personas que ustedes las ven en la televisión, pero no se imaginan qué hay detrás de ellos. Y uno de ellos es nuestro compañero periodista Freddy Muralles, a quien le damos la bienvenida. Y también nos acompaña el viceministro de Cultura, Maximiliano Araujo. Bienvenidos y buenas tardes. ¿Qué tal, Sandy? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con Freddy porque, como les adelantaba, ¿verdad? Él es un músico, parte de ser periodista. Y quisiéramos saber un poco acerca de cómo es que nace ese gusto por la música. Hola, Sandy. De nuevo, cuenta buena tarde. Y pues buena tarde, por supuesto, a todos los televidentes de TN23. Y es que, aparte de la faceta de periodista, pues también tenemos los talentos ocultos ahí. No, pues definitivamente mi faceta de músico, pues inicia a partir de los ocho años, con la inquietud de todo esto del mundo, de los medios, los micrófonos y todo. Me surgió la inquietud, sobre todo por el instrumento de guitarra. Tenía yo como aproximadamente 13 años. Cuando ingreso al Conservatorio de Música Nacional, pues ahí me comienzo a formar como músico. Y pues a partir de ahí es como empieza mi carrera en este ámbito musical. ¿Cuántos instrumentos ejecutas tú? Uh, a la fecha ejecuto lo que es la guitarra, violín, bajo, batería. Y pues actualmente estoy con el saxofón ahí. Viceministro, bueno, tenemos un joven aquí. ¿Qué tanto han visto ustedes el interés de los jóvenes? Porque vemos el Conservatorio que cada año, pues son unas grandes filas para poder ingresar a esta, que es una de las máximas aulas o escuelas de música en nuestro país. Sí, nosotros tenemos nueve conservatorios, no solo en la Ciudad de Guatemala, sino en ciudades como Pesaltenango, Mazatenango, Misco y otros, Pesatenango y otros lugares. Y tenemos escuelas de música, escuelas de marimba en el interior del país. Pero concretamente en el Conservatorio Nacional de Guatemala, de la Ciudad de Guatemala, sí tenemos un déficit porque ya el edificio se ha quedado corto. Los cursos de fin de semana son miles de jóvenes que cada año se inscriben. Incluso hay niños que llegan con sus papás a hacer cola para inscribirse. Eso nos llevó a solicitar la cooperación para construir un nuevo edificio. Y ya lo tenemos, es en la zona 13, en la zona de los museos. Y hemos hecho una alianza, o el ministro lo está haciendo con la empresa Tigo, y probablemente tengamos el apoyo de ellos para construir ese nuevo conservatorio, un edificio que reúna las condiciones apropiadas y que dé cabida a esa demanda de tanto estudiante. Freddy, por ejemplo, tú que estudiaste en el conservatorio, ¿qué tanto te costó ingresar? De hecho, Sandy, el proceso de ingreso a este centro de estudios de música es bastante complicado. Como tú ya lo mencionabas, para poder ingresar, aparte de las largas filas, para poder hacerlo es de que no todos pueden ingresar, porque los cupos son muy limitados. Ya lo decía el viceministro, no es que el examen de admisión sea muy difícil, sino que definitivamente, ya lo mencionaba él, el hacinamiento que se vive ahí, pues creo que esto es lo que viene a influir para que todas las personas interesadas a poder ingresar a este centro de estudios les cueste un poco. Ya vemos otro ejemplo, que es el de la Universidad de San Carlos, que no todos entran. Y creo que esto es parte de lo que se vive, que muchas personas están interesadas en aprender esta rama musical o cualquiera de sus expresiones. Y pues definitivamente son tantas las personas que no pueden ingresar a un centro. Yo definitivamente veo muy positivo y aplaudo que el Ministerio de Cultura y Deportes se enfoque en esto y ahora ya quieran implementar otro centro, como en la zona 13. Por ejemplo, aparte de este conservatorio, que es el central, si lo queremos ver así, que está ubicado acá en el centro, ¿en dónde hay más conservatorios? Bueno, tenemos, como le decía, en Huehuetenango, tenemos en Mazatenango, tenemos en Quesaltenango el Conservatorio Jesús Castillo, tenemos en Misco, tenemos en Santa Catarina Pinula. Ahora, los conservatorios dan música académica en el transcurso de la semana, pero el fin de semana son cursos libres. Y esto es muy importante porque el guatemalteco en esencia tiene una vocación hacia la música. Podemos ver que en cualquier comunidad, en cualquier lugar, hay personas que de manera autodidacta han aprendido a tocar cualquier instrumento. Incluso la marimba, generalmente son autodidactas. Y eso es muy importante para nosotros saber que es un pueblo con mucha vocación musical. En el aporte para la centración cultural adesca, que pertenece a la estructura del Estado, que depende presupuestariamente del Ministerio de Cultura y Deportes, pero que es una entidad descentralizada, constantemente, cada cierto tiempo estamos dando apoyos a los grupos que nos solicitan instrumentos, a escuelas, a academias, a grupos organizados, etcétera, precisamente porque aquí hay una gran vocación hacia la música. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, porque no todos van a los conservatorios. Esta es música académica, generalmente salen extraordinarios ejecutantes, pero no son los únicos. Y eso para nosotros es, pero muy, pero muy importante. Y por ejemplo, Freddy, para ti, ¿qué ha significado la música? ¿Cómo te ha ayudado a ti en el transcurso de tu vida? Bueno, definitivamente, pues, la música, más que poder aprender a ejecutar un instrumento, creo que es un estilo de vida. Definitivamente, cuando uno es músico, pues, uno aprende a ver la vida de otra forma, uno aprende a apreciar el arte. Por ejemplo, a mí me mencionan mucho que por qué no escucho mucho la música que suena ahora, pues, porque para mí, por lo menos en lo personal, yo prefiero escuchar un poco lo que es la música clásica, pues, también es parte de la enseñanza del conservatorio. Pero es porque uno aprende a ver las pequeñas cosas de la vida y uno aprende a tomarle el gusto a esos pequeños detalles que, pues, muchas personas a simple vista no lo ven. Y eso es parte de lo que, como el gremio de músicos, podemos apreciarlo y observarlo y plasmarlo, no solo en la música, sino también en las muchas letras y canciones que se pueden donar. Había algo que uno de los maestros que nosotros entrevistamos en nuestro reportaje nos mencionaba, que a veces, pues, tienen su diploma, son egresados, pero no siempre les valen en la vida real, digamos. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha pensado, por ejemplo, si dentro del ministerio se podría crear esa alianza con el Ministerio de Educación para que sí sea? Porque son horas de estudio los que se tienen, igual que una carrera profesional. Sí, lo que sucede es que cuando el Ministerio de Cultura se crea, recibe algunas dependencias del Ministerio de Educación, las ya conocidas entre los grupos artísticos y también el Conservatorio y las otras escuelas de arte. Algunas de ellas tienen categoría para otorgar bachilleratos. En el caso del Conservatorio, no, los alumnos tienen que ir al sistema escolar tradicional y luego sacar tiempo para sus estudios, y aunque reciben una constancia, un diploma que les acreditan, no es un grado académico. Es extracurricular. A pesar de que la formación es académica. Pero sí, muchos de los egresados ya del Conservatorio han ingresado a la Universidad de San Carlos a la Escuela Superior de Arte. Algunos a la Universidad de Galileo también para recibir la respectiva licenciatura y a la Universidad del Valle, que ahí está Isabel Ciudad Real, que está trabajando en esto. Entonces yo creo que ya depende mucho del estudiante, de la persona que se va a dedicar como músico, como docente, etcétera, los caminos que él escoge, que él toma. Quiero decirle que Guatemala sí es un semillero de músicos extraordinarios. Algunos músicos egresados del conservatorio están en orquestas internacionales, están de música sinfónica en distintos lugares de Centroamérica, en México y aún en Europa. O sea, nosotros sí somos un semillero de músicos, pero tiene usted razón. Tenemos que resolver esto más que con el Ministerio de Educación, es con la Universidad de San Carlos también, porque algunos egresados de las escuelas de arte necesitan que se les reciba en otras facultades, que no sea necesariamente la Escuela Superior de Arte. Hemos hecho gestiones ante el Ministerio de Educación para que también se acredite ese bachillerato de los alumnos del conservatorio y de otros centros escolares. La Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela de Teatro, sí acreditan a sus alumnos con bachillerato y como consecuencia pueden ingresar a la universidad sin ningún problema. Freddy, tú que has estado desde el lado de los músicos, ¿cómo has visto el campo artístico que se tiene en nuestro país? ¿Qué crees que le hace falta para poder fortalecerse? De hecho, quiero hacer un énfasis acá en lo que tú comentabas, en el tema de validar los estudios musicales, pues a diferencia de lo del teatro, pues definitivamente hace falta un poco más del apoyo académico. ¿Por qué? Porque muchas personas que pueden estudiar música, pues al momento de poder regresar de los diferentes centros de estudios, pues no tienen la oportunidad de poder ejercerlo profesionalmente. Y es que esto es debido a que también muchas personas no ven la música como una profesión. Y de hecho, sí, el ser músico es una profesión. Piensa que solamente es un hobby, no lo es. Exactamente, ya tú lo mencionabas. Muchas personas lo dicen, ah, voy a ejecutar un instrumento únicamente por pasatiempo, porque me suena bonito, porque quiero darme a conocer. Y no, o sea, lo hacen por razones equivocadas. Y definitivamente el ser músico, creo que también es una responsabilidad que nosotros tenemos como guatemaltecos de poner nuestra bandera en alto, pues muchos músicos, tenemos músicos muy exitosos que han sobresalido a nivel internacional. Pero lo lamentable acá es de que tienen que poder salir de las fronteras de Guatemala para poder sobresalir y tener un nombre en el ámbito de la música. Entonces, del lado de los músicos, yo lo que creo que hace un poco más de falta es de que todos los guatemaltecos, no solo las autoridades como tal, sino que todos los guatemaltecos comiencen a consumir el producto nacional. Valorar más esas cosas. Exactamente, valorar sus raíces, valorar lo que significa la música nacional como tal, porque tú ves o vas a cualquier lugar y lo que tú primero escuchas es música que viene del exterior en lugar de consumir lo nacional. Tenemos países como México, por ejemplo, de que tú vas a México y la mayoría de mexicanos lo que hacen es escuchar lo suyo. Creo que eso es lo que haría falta acá en Guatemala, el que podamos apoyar más el talento nacional y, por supuesto, que las autoridades como el Ministerio de Cultura y Deportes puedan fomentar este tipo de cosas y que las personas también vean la música como una profesión y no solo como un pasatiempo, como algo porque no tengo nada que hacer. Y es que, por ejemplo, lo que mencionabas tú, en Guatemala hay muy buenos músicos, extraordinarios, y a veces cuando escuchamos a alguien decimos, bueno, tal vez es extranjero, no pensamos que puede ser de nuestro país. Ahora lo que quiero saber, Viceministro, es desde el gobierno qué tipo de apoyo se les da a los músicos. Bueno, tenemos diversos apoyos. En principio, nosotros tenemos el aporte para la centralización cultural a la DESCA, que surgió en 1997 cuando el Congreso de la República emite una ley y ahí se convoca cada año para que se presenten diversos proyectos y en el área de la música se apoya mucho. En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes tenemos las 23 academias de marimba regadas en todo el interior del país, más las academias que están en la ciudad de Guatemala, el Conservatorio Nacional, y también tenemos algunos proyectos concretos, por ejemplo, a través de CREA, que es un proyecto de promoción artística, se ha apoyado, por ejemplo, a grupos de rock, se han apoyado festivales y luego también desde la Dirección de Desarrollo Cultural estamos apoyando expresiones culturales musicales con los idiomas mayas, es decir, tenemos diversos proyectos. Que es otra área también que se puede focalizar. Y luego nuestros grupos musicales se presentan constantemente en diversos escenarios del país. Creo que el Ministerio de Cultura está haciendo una labor concreta que es ya reconocida a través de facilitar espacios también, el Conservatorio, el Teatro Nacional y otros espacios para que se presenten artistas guatemaltecos y principalmente la organización de festivales en el interior del país. Estamos creando festivales de cultura, deporte y recreación donde se tome en cuenta el talento local. Yo creo que eso es muy importante. Y como digo, Guatemala es un país de músicos, pero no solo de músicos, de creadores en todas las ramas del arte. Tenemos extraordinarios literatos, tenemos extraordinarios pintores, artistas de teatro, de la danza, etc. Y verdaderamente es uno de los privilegios que tenemos en este país contar con ese talento humano, ese extraordinario talento que nos representa dignamente fuera de Guatemala y dentro del país. Yo sí creo que el arte es vocación, pero también es profesión. Y hay muchos músicos que han integrado sus propios grupos que se están presentando en diversos escenarios, sea de manera gratuita o también como un negocio, como una actividad comercial, porque la cultura también es economía. Nosotros hemos hecho estudios ya del impacto que la cultura tiene en la economía del país y nos damos cuenta que más del 7, 2% del Producto Interno Bruto es derivado de los productos culturales y uno de ellos es el producto musical. Por ejemplo, sabemos que para poder desarrollar muchos planes, incluso aumentar la cobertura que se tiene en las escuelas de música, se necesita presupuesto. Desde el Ministerio, ¿qué tanto presupuesto se le asigna a este tema? Bueno, nosotros tenemos de por sí un presupuesto deficitario. Cuando se analiza cuánto tiene el Ministerio de Cultura para apoyar el área de cultura, no el deporte y la recreación, apenas llegamos al 0.60% del presupuesto y eso se distribuye en todos los proyectos y programas y esto al final hace que los apoyos financieros sean muy pocos. Tendría que ser mucho más, lo reconocemos, pero eso depende del Congreso de la República, por eso estamos a la espera en este momento que se nos mejore el presupuesto, presupuesto que nos va a servir en el caso de la música, por ejemplo, para terminar la Escuela de la Marimba en el Centro Cultural Medellín de la Asturias, para restaurar el Centro Cultural Medellín de la Asturias y para continuar con la restauración del Conservatorio Nacional que están bastante avanzados los trabajos, entonces nosotros sí necesitamos un mejor presupuesto, con ese mejor presupuesto podemos crear incluso orquestas departamentales, hemos estado trabajando en ese tema para crear una orquesta sinfónica por departamento, pero para ello necesitamos un mejor presupuesto. ¿Cuánto necesitarían, por ejemplo? Por lo menos para crear una orquesta sinfónica en cada departamento por lo menos 30 millones de quetzales más, solo la orquesta sinfónica nacional tiene 12 millones de quetzales al año, multiplica eso por cada departamento, entonces al final necesitamos un mejor presupuesto y eso pasa también porque se entienda del valor que tiene la cultura, porque la cultura es cohesión, es identidad, es sentido de pertenencia, es orgullo, es un combate a la pobreza, a la extrema pobreza, a la violencia y también es economía, por eso es importante que tengamos un presupuesto apropiado y eso significa por supuesto mejorar las condiciones de los docentes, mejorar las condiciones de los propios artistas, afortunadamente, claro, afortunadamente este año fue un incremento en sus prestaciones que habían luchado por ellas, incluso habían llegado a los tribunales y este año afortunadamente se les mejoró la condición a todos los artistas, de todas las áreas de los artistas del ministerio. Freddy, tú que estás pues desde el lado de los músicos, ser músico es una profesión de la que se puede vivir en Guatemala. Mira, creo que ser músico en Guatemala es bastante difícil, el poder ejercer la profesión de músico en Guatemala definitivamente se complica un montón porque, ya te lo comentaba, hace falta crear varias puertas para que como tal en Guatemala se pueda vivir de la música, sin embargo, ya lo comentaba el viceministro, no existe un presupuesto como tal para apoyar a la artista nacional, o sea, solo si estamos hablando de que son 12 millones que la orquesta sinfónica nacional utiliza, anualmente pues definitivamente estamos viendo que no hay prácticamente inversión para poder apoyar esto, tú lo mencionabas también en un comentario y es que al poder apoyar la música y fomentar la música se vienen a disminuir muchos problemas sociales como lo es la violencia, vemos también y damos a conocer el día a día con las noticias los niveles de delincuencia que están por las nubes en nuestro país y definitivamente el poder implementar este tipo de programas musicales y también culturales pues estamos hablando también en las diferentes ramas del arte pues definitivamente esto vendría a disminuir bastante los problemas sociales sin embargo pues con respecto a lo que tú me preguntabas definitivamente creo que en Guatemala como tal vivir de la música es bastante complicado tendrías tú que como lo decimos muy popularmente picar piedra para poder vivir de la música como tal o tendrías que tener una segunda opción que es salir de Guatemala para poder vivir de la música para ir finalizando ya con esta entrevista de una forma breve viceministro quisiera que me comentara la protección que tienen los músicos desde el seguro CICER por ejemplo ¿cuentan con ese tipo de garantías ellos? bueno recuérdense que en Guatemala se creó un instituto de previsión social del artista y fue creado especialmente para atender la demanda social de los artistas y los artistas que trabajan en dependencias privadas gozan del seguro social yo creo que no es un problema de los músicos es un problema general del guatemalteco y de haber creado un instituto de previsión social del artista fue un gran avance en el caso de la orquesta sinfónica para regresar yo quería destacar algo este año se creó la orquesta juvenil también sinfónica la orquesta de vientos y los mismos integrantes de la orquesta sinfónica tienen diversos grupos de cámara quintetos cuartetos en los diversos instrumentos y eso es muy importante que la ciudadanía lo conozca que conozca y se sienta orgullosa de nuestros artistas que se sienta satisfecha tenemos extraordinarios coros el coro nacional más que es del ministerio de cultura más los demás coros de la sociedad civil que son extraordinarios y en cuanto a grupos de las distintas disciplinas en Guatemala tenemos para todos los gustos desde la música folclórica la música ranchera la música clásica la música de rock de jazz tenemos extraordinarios jazzistas en Guatemala y eso es muy importante y quiero terminar diciendo fomentemos lo nuestro sintámonos orgullosos de lo nuestro eso es muy importante gracias a los dos por haberme acompañado en este espacio y bueno quiero terminar también esta entrevista diciendo apoyemos lo nacional tenemos un gran talento en nuestro país y tenemos que creérnosla apoyarlos y valorarlos de esta forma yo concluyo en este día tan especial el día internacional del músico muchas felicidades a quienes se encuentran en este ámbito luchando y perseverando cada día feliz tarde soy Sandy Monroy y los espero mañana y los espero mañana